Guías a la par se trata de propiciar que la persona con discapacidad visual pueda realizar actividad física. Hacemos actividad de running por la costa, en la pista de atletismo, vida en la naturaleza y hacemos también ciclismo. Es una actividad bastante complicada, si se puede decir, porque necesitamos de guías voluntarios para realizar esta tarea. Y mucho más en ciclismo, donde también necesitamos bicicletas en tándem. Ahora la novedad es que fuimos beneficiados con la ley del cheque y tenemos tres bicicletas nuevas en camino, por lo que podemos incrementar un poquito más el número de personas que realicen ciclismo adaptado. Por lo tanto necesitamos guías ciclistas. Son bicicletas en tándem, en tándem quiere decir que va uno detrás del otro, la persona ciega obviamente va detrás y el guía va adelante. No todas son iguales, generalmente los cambios están adelante, pero hay algunas que tienen los cambios atrás. Y la principal característica es que tienen que tener una comunicación constante y muy fluida y conocerse un poquito. Subimos los dos, coordinamos siempre con el mismo pie, generalmente usamos el pie derecho arriba y cuando estamos a punto de salir decimos 1, 2, 3, salimos y arrancamos los dos a la vez. Cuando estamos llegando a un semáforo, a algún lugar donde tengamos que parar por alguna eventualidad, decimos semáforo adelante y cuando estamos cerca es 1, 2, 3 y bajamos, bajamos generalmente con el pie izquierdo los dos a la vez. Entonces mantienen el equilibrio. Son nociones básicas que tenemos que saber a la hora de ser guías y estar acompañando a una persona. Exactamente, básico porque tenemos que estar coordinados para no perder el equilibrio y no caernos. Éramos 3 guiados y 4 guías y bueno también como decía Nati, también es impresionante la descripción que nos dan porque el fondo 7 lagos es hermoso y también lo disfrutamos un montón, también que fuimos a competir, pero a disfrutar también. Es una experiencia muy linda. Fuimos en el 2021, un grupo grande, nos fueron a acompañar los guías y los guiados también. Hace 3 años que yo me quedé ciega y creí que nunca más iba a andar en bicicleta y de repente que exista Marisa con la ONG, con guías a la par y nos den estas posibilidades gigantes. Los guías no solamente cumplen su rol de guía, coordinando como reciente contaba Susi, sino que también nos cuentan el paisaje, que eso para nosotros es un montón, tienen una empatía gigante. Eso es fundamental porque todo lo que hoy no ves vos, tiene que alguien más darte esa posibilidad para ir recreándotelo. Tal cual y a medida que vamos avanzando en el camino y vamos sintiendo los diferentes sonidos, la descripción gráfica es gigante, es un montón y es tan lindo, tan lindo poder sentirlo como es otra manera de visualizar. Gracias por ver el video.